Y aquí estamos de vuelta, buen día chicos de La Paz. Hola. Hola, 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 hola. Qué gusto saludarlos. A esa gente hermosa allá. Gracias, ya. ¿Qué estás tomando, María? Ahí no. Chicos, miren, yo ya estoy desayunando algo, me adelanté un poquitito. ¿Qué es eso? A ver, cuéntales. Esto es quinoa con leche. Decí que era huilcaparo. ¿Qué es eso de Pablito? Sí. ¿Está desayunando? O sea, adelanta, Vania. ¿Este ni para sauflí? No, ¿saben qué? ¿Es pero, Vania? No, este es un desayuno tradicional de La Paz, les cuento. ¿No? Hay avena con leche, quinoa con leche. Huilcaparo. Pero ahora, ahora tenés una nueva tradición, te cuento. ¿Ah, sí? ¿Cuál es esa nueva tradición? De que yo se cocine, o sea, que sea mi desayuno. Claro, así que tiene que esperar, Vania, no se adelante. Ya, ya, no me adelanto, voy a esperar. ¿Algún día va a llegar? Algún día llegará. Algún día llegará. A ver, ¿qué vamos a ver? Ya llegará, ya llegará. Obvio que va a llegar. Y ustedes igual van a comer, chicos. Así que no se pongan celosos. Vamos a compartir, claro que sí. No, 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 yo no como esas tradiciones. ¿En serio o no? No, 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 no. Por ahí, por ahí, por ahí le gustan tener esas tradiciones. No, 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 no creo. No, 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 me quedo con el Wilkampar. Bueno. ¿Empecemos? Cuando quieran, por favor, Valentina nos acompaña también en la cocina porque es momento de desayunar. Así es. Arrancamos nuestro desayuno en tan solo cinco minutos. Pablito, vamos, Valentina, la acción, la acción, la acción. Vamos, eso, arrancamos en tres, dos, uno, vamos. Ya, vamos a hacer un sándwich de orégano con queso cheddar. Ya. Ok, eso es súper sencillo. Ya. Pero nos vamos para allá. Ok, vamos a hacer. Adelante. Ice tea. Ice tea, qué rico. Y es sano. Así que aquí he puesto agua tibia. Ahora, fíjense que lo estoy abriendo los sobrecitos de té. Ya, ya. No lo estoy champando como tradicionalmente lo hacemos, ¿no? Sí. ¿Cuántos utilizamos, más o menos? Para todo el canal yo creo que voy a usar unos 20. Ya. Va a ser para todos ustedes en casa, están solos. Anda generoso. Antes solamente era para dos personas, ahora para todo el canal y que alcance para la paz también, ¿no? Son varios, ¿eh? Claro. Vamos a dar por currón. Hay amor para todos. Ah, mire usted. Ok. A esto vamos a... Vamos a pasar un colador. Ya, bueno. A esto le vamos a poner limón. Le he puesto tres sobrecitos de té y le he puesto tres limones. Ya. Ok. Perfecto. O sea que por sobre es un limón. Estamos bien hasta ahí, ¿no? Un limón, medio limón. ¿Ha jugado? Anotado. ¿Ha jugado? Un limón, medio limón, dos limones. Entonces, uno por uno. Ok. Ahí está. ¿Qué estamos haciendo? Azúcar. A gusto. Lo podemos reemplazar por stevia, por el decorante, por lo que tengamos en casa. Bien. Por todo. Ok. Y esto lo vamos a licuar. ¿Qué es lo que va a generar esto? De que genere una espuma. Ah, ok. Ok. Porque si nosotros lo hacemos tradicionalmente, no va a crear ese efecto. ¿Ya? Vamos a traer un vasito, necesito dos vasitos. Un vaso. Ahí está. Ya me mira a mí, ¿no? Ahí que hay un vaso. Ya me mira a mí, ni por si acaso es Nicole. Ya me mira. Ahí está el vaso, digamos. No creo que no lo vea, Fabi. Así hace. Un vaso. Y me mira. Un vasito. Aquí, miren. Gracias, chicas. Ya lo más. Ok. A la vista. El queso cheddar. O este vaso, señor. Cualquiera. ¿Cómo vamos con el tiempo? Dos minutos con... Este, cuarenta y cinco segundos. Dos. Tenemos tiempo. De esta hora. Tranquilo. Hay que relajarse. ¿No? No hay que estresarse. Ok. Y acá le vamos a poner un poquito de oregano. Tiempo perfecto también, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos. Ok. Esto lo vamos a... El polato. ¿Vamos? 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 Anda. Mire, por favor. Ahí está. Ahí está. Algo para recalcarnos también esta mañana. Ahí le podemos poner hielito. Acá está el hielito. Y... Dice, se lo puede pasar. Se lo puedo pasar el hielito. ¿Por qué tiempo vamos? ¿Por qué tiempo vamos? Un minuto cincuenta. Un minuto con cincuenta segundos. Ok. A ver, Pablo, ¿qué pasa si esto no lo tenemos en casa? Ahí estamos, lo estamos sopleteando el queso. Mira cómo derrito. ¿Qué pasa si eso no tenemos en casa? ¿Cómo lo reemplazas? Lo podemos meter al horno. Ya. Ah, buenísimo. Al horno. Ahí está. ¿Cuánto cuesta un soplete aproximadamente? Máximo ciento cincuenta pesos. Pero el... La botellita vale veinte pesos. Que es esto. Y nada más. Súper. ¿Ok? Excelente. Tenemos un consejo hasta ahora de la mañana, Nicole. Claro que sí. Feliz el desayuno, Nicole. Súper. Ahí está. El tiempo se termina. Ta-ta. Busco a tiempo. ¿Qué opinan los chicos de La Paz? Miren cómo se ven ese queso todo. Delicioso. Cabalingo cacer. ¿Qué tal? ¿Qué les parece el desayuno, chicos? Se ve espectacular. Despeñamos. Delicioso se siente, ¿no? A través de las imágenes. ¿Se combina con la bolsita? Los podemos imaginar. Aquí está la bolsita. Perdón, perdón, perdón. Aquí está la bolsita. Mil disculpas. Ahora sí podemos desayunar. Sí, desayunemos juntos. Sí, la bolsita. Ahí vamos. Y yo cuando compro el desayuno, ¿Puedo pedir el color de la bolsa o algo? Sí, hay bolsas rosadas, celestes, amarillas. Depende. Si eres aquí del Bolívar, te dan celestes. Si eres el estirete, te dan amarillas. Amarillas. Hay verdes, si eres de oriente. Hay de todo, te digo. Así que no hay problema eso. Y hay rosadas si es que estás enamorado. Así que yo creo que ya sé el color de bolsita que vas a elegir. Ah, esa posteta. No. Ah, este uso usted. Voy a tener bolsas rosadas. También. Sí, bolsitas rosadas de niñas, de chicas. Valentina, mira nomás. Me encanta. A ver, cuéntanos, ¿qué vamos a preparar más adelante? Qué épico que está eso. Y el sándwich también, ¿no? Sí. ¿Qué vamos a preparar más adelante? Pregúntame. Pollo teriyaki. Pollo teriyaki. Pollo teriyaki. Pollo teriyaki. Bueno, buenísimo. Bueno, buenísimo. Para acompañarnos, desayunen con nosotros también. Bueno, gracias. Tienes saludos, Vanía. Sí, tengo saludos. Por favor, quiero mandar un saludo especial a Zarela. Ya. Que está en Sucre. Y a toda la gente que trabaja con Alecita, realmente muy profesional. Alef Unique. Le mando un beso a ella y a toda la gente que trabaja. Tati también. Un saludo de parte de Henry para Mirna. Henry es el camarógrafo más enamorado que tenemos en el canal. Le mando un saludo a Mirna. Se pelearon. Se pelearon y quieren abonarse. Bueno. Saludos para todos los que nos están viendo en este momento en todos los puntos del país. Saludos a Chatito también. Le mando un beso. Eso. Bueno. Está listo. Buena música, chicos. De esta manera nosotros cerramos nuestro exquisito, sabroso, delicioso desayuno en tan solo 5 minutos. Si a bailar se dijo, señores, y súbame la música. Hoy es martes y el cuerpo lo sabe. Una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres.